Si fuera como el viento que no puede caerse Que vive en él, podría yo sin vacilar, relajarme a volar Pero siempre que algo viene, quiero darle la mano Quiero entrar y aunque lo voy a pensar, no quiero decir que no Abre y cierra dos puertas, entrar sin ver donde mata el reflejo Pero si es una canción, es un regalo importante El robarle al tiempo una flor negra, es un regalo muy importante Sé que me enojo tanto y muchas veces por nada Mucha sin razón y no puedo despegar en mi visión Me desangro con acciones que no sostienen nada Algo que creo saber, posiciones de ficción No quiero decir que no, levanta dos barreras Que hay que saltar, aunque diga prohibido Y me queda la canción, que es un regalo importante El robarle al tiempo una flor negra, es un regalo muy importante 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 Gracias chicos Gracias chicos Gracias chicos Gracias chicos Gracias chicos